Llénate de Radio, con María José Salvador. ¡Anda que no! ¡Qué bonito suena, cómo me gusta! Bueno, ya sabéis, mis queridos amigos oyentes, mis queridas amigas oyentes, que uno de los espacios que más me gusta de este Llénate de Radio, pues son las conversaciones, las charlas barra entrevistas, con buenos amigos, con buenas amigas, que deciden regalarnos su tiempo. Y yo lo agradezco enormemente, muchísimo, muchísimo. Porque, oye, todos tenemos cositas que hacer en esta vida y que me dediquen un tiempo que luego compartimos con vosotros, pues para mí es un auténtico placer. Además, Jo, hoy me hace especial ilusión saludar a Iván. Hola, Iván, corazón. Hola, María José Salvador, ¿cómo estás? Yo divina de la muerte. Como siempre, como siempre, claro que sí. Gracias, querido. Jo, bueno, mira, vamos a poner un poquito en situación a nuestros oyentes, porque yo siempre entro un poco a saco, pero es que, mira, me dejo llevar un poco por la emoción. Resulta que Iván Zayas, que es la persona que hoy nos regala su tiempo, como os he comentado, amigos, bueno, pues es un muchacho, te llamo muchacho porque eres más joven que yo, ¿eh? Me encanta, sobre todo muchacho. Que eres más jovenzuelo que yo. Y resulta que es que Iván, pues, a través de las redes sociales, me contactó hace unos días y me comentó que era oyente mío de, bueno, de toda la vida, ¿verdad?, prácticamente. Jo, y eso me hace muchísima ilusión, el ir recuperando. Hombre, imagínate, yo tenía 16 años cuando te escuchaba ya en otros medios de comunicación y te he seguido toda tu carrera. O sea, que imagínate. Gracias, gracias, querido. Fíjate, tenías 16. ¿Puedo decir cuántos tienes ahora? Yo tengo 31, o sea, que no te preocupes. La edad es un número. Genial. Bueno, claro, yo también sí que es cierto que como llevo más años que Matú salen haciendo radio, es fácil que algunos empezaran escuchándome de niños y luego se han convertido en adultos, cosa que yo agradezco muchísimo, de verdad, Iván, porque, bueno, es un placer que alguien después de tantos años de repente contacte contigo y te reconozca y diga, oye, que yo te escuchaba cuando hacías esto, cuando hacías lo otro. Yo de verdad, Iván, de entrada te agradezco muchísimo el que hayas contactado conmigo, de verdad. Las gracias a ti por ser tan profesional. Tu voz me encantaba, como animaba siempre a la audiencia. De hecho, yo llamaba, de hecho, tengo hasta dos o tres cintas de cassette con las dedicatorias que yo hacía en tu programa. O sea, lo tengo que tener por ahí, ¿sabes? O sea, que imagínate. Qué guay, qué guay. Además, me recordaste también que usabas una especie de alias cuando me llamabas, ¿verdad? Correcto, sí, sí. A ver, yo por aquel año después tenía una peña, pues, una peña muy locura, ¿no?, de quinceañeros y demás y siempre te decía, oye, para tal peña... Claro, y tú ya, con ese gancho, ya sabías que era yo. Cierto, cierto. Qué buenos momentos, qué buenos momentos. Mira, Iván, yo siempre he defendido que la radio es puritita magia, ¿a que sí? Sí, la verdad que la radio siempre digo que es más cercana, más natural, más real, porque cada vez vivimos en un mundo más irreal o el que la sociedad o incluso la imagen que da la gente a la galería, ¿no? Y la radio es más intimista y más natural y con la radio te puedo decir que se aprende muchísimo más que en la televisión. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Claro, ambos, tú y yo, somos amantes de la radio como medio, porque, a ver, Iván, amigos oyentes, entre otras cosas, yo os voy a hacer así cuatro pinceladas que luego él nos puede ir aumentando o nos puede ir ampliando, pero es cantante, por eso el tema que tenemos sonando de fondo con el que hemos empezado, que se llama Celosa, es su último single, ¿no?, su single actual, digamos, que el último no se dice nunca porque siempre puede ser el penúltimo, pero nunca el último, ¿vale? Pero también, también has hecho tus pinitos y has trabajado en programas de radio. Sí, correcto. De hecho, ahora dentro de poco también empezaré un programa de Radio Fórmula y me encanta la radio. Es que lo que te he dicho anteriormente es pura magia, ¿no? Es maravilloso, claro que sí, poder a través de nuestras voces llegar a los oyentes, a las oyentes, a lugares insospechados, mi querido Iván, porque además ahora la tecnología ha avanzado tanto que antes, cuando estabas en una emisora, bueno, te tenías que circunscribir a la potencia que tuviera la emisora, ¿vale? Eso es. Entonces, claro, pues de ahí no salías, porque obviamente no era fácil. Ahora, a través de Internet, a través de las plataformas de iVoox, bueno, de tantas y tantas fórmulas que hay, se nos puede escuchar en cualquier rincón del mundo, nene. Sí, eso es verdad. Hay aplicaciones, está en la página web. Antiguamente, cuando tú, lo que tú has dicho, ¿no? Había una FM, había una frecuencia. Igual si te salías de ese pueblo, o de esa comarca, o de esa región, ya no escuchabas a esa persona. Ahora es más fácil, ¿no? Cualquiera nos puede estar escuchando en cualquier parte del mundo. Totalmente maravilloso. Eso es magia, lo que yo decía, magia. Tú eres de Valencia, querido, ¿verdad? Sí, yo soy valenciano. ¿Valencianet? Sí, soy valencianet. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, y eres licenciado en comunicación audiovisual. Oiga, sin nada, nene. Bueno, yo creo que al final, yo como siempre digo, mis padres me han inculcado que todas las cosas hay que hacerlas aciertadas, ¿no? Yo a los 18 años me saqué el carnet de coche, me saqué la carrera, ahora también estoy opositando. Yo creo que para todo tiene su edad, ¿no? Entonces hay que aprovechar cuando el cerebro todavía es una esponja y absorbe, porque ya me estoy dando cuenta que a medida que vas cumpliendo años, por muy joven que sea yo, con 31 años, pero ya te va costando haciendo unas cosas es que igual hacías mejor con 15 años o con 14, ¿no? Obvio, claro, claro que sí. Bueno, bueno, y lo que te rondaré, morena. Pero bueno, esto vamos a dejarlo porque esto cada uno lo va descubriendo a medida que le va pasando el tiempo y la vida. A ver, yo lo que quiero saber es ¿de dónde te viene a ti esta vena artística? Cuéntame, no solo lo de cantar, sino lo de subirte a un escenario, lo de ponerte delante de un micrófono, porque esto tiene su porqué, ¿a que sí? Sí, mira, a ver, yo es una cosa que he mamado desde siempre porque mi tío, bueno, mis tíos y mi padre siempre han llevado orquiestas en Valencia, con las furgonetas, yo me montaba con ellos cuando era prácticamente un bebé, cuando era pequeño y en los descansos yo salía al escenario a jugar con las luces, con el humo, lo típico de cuando tienes dos o tres años, porque eres un niño y quieres jugar. Y claro, yo lo he vivido, luego mi padre tuvo unos tres espectáculos, yo he hecho de presentador, de bailarín, de cantante, de animador, de corista, incluso le hacía los coros a mi padre cuando tenía 14 años, luego empecé con la orquesta cuando tenía 16 años, también cuando a los cuatro años, porque yo soy muy hiperactivo, pues ya me apunté al teatro, al grupo de teatro del colegio, he estado durante nueve años haciendo teatro, luego he hecho también giras con compañías teatrales por la Comunidad Valenciana, entonces he picado de todos los palos del mundo artístico y la verdad que me gusta, que me encanta tanto como presentar en radio y televisión, como cantar, me gusta todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo y de la comunicación. Vamos, que dicho en pocas palabras, ¿eres un artista? Pues se puede decir así. Y además está claro que nunca has tenido vergüenza, no es que te esté llamando sinvergüenza, sino que nunca has tenido vergüenza de subirte a un escenario, de ponerte delante de los focos, ¿verdad? Mira, me podéis llamar sin ningún problema sinvergüenza porque yo, a medida que también voy creciendo, vas aprendiendo de que en esta vida tienes que tener cara para todo, porque si no, ni comes, ni disfrutas, ni gozas, ¿no? Yo creo que con la vergüenza no hay que ir porque los años van pasando y yo lo que quiero es disfrutar, disfrutar y ser feliz como soy yo y mostrarlo al público, ¿no? Y mostrarlo a la gente. Porque yo creo que ahora, sobre todo en el momento en el que estamos, hay que transmitir y emitir mucha felicidad a la gente porque hay mucha gente o que está amargada o que no le gusta ver a los demás estar felices. Y yo siempre digo, si el que está a mi lado, mi familia, mis amigos, mis ciudadanos están felices, yo voy a estar feliz porque te rodeas en un círculo de felicidad y tú vas a estar feliz. Cierto. Yo creo que eso es lo importante. Tienes toda la razón porque además sí que es cierto, Iván, que cuando uno se despierta por la mañana, depende del humor con el que tú te levantes y ese día tú, pues de repente, te miras al espejo, te ves guapísimo de la muerte, tú sales a la calle y arrasas. Y a lo mejor al día siguiente te ves un poco que dices, ay, pues me veo mal, tal. Y parece que el día se vuelve gris aunque no lo esté realmente. Correcto. Mira, yo a veces tengo días malos y los convierto en buenos. O sea, a veces, yo todavía ahora estoy en casa de mis padres y mi madre es que todavía me riñe como si fuera un niño pequeño porque soy hiperactivo, siempre estoy cantando, poniendo mi música, mis cascos. me levanto con una energía a las ocho, ocho y media de la mañana que te cagas, literalmente. Incluso mis compañeros míos me dicen, ¿cómo te levantas con esa energía? Yo soy pura energía. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Bueno. Eso sí, me gusta dormir mis siete, ocho horas y ahí que nadie me moleste. Es necesario. Porque luego tengo tanta energía que, pues imagínate. Tú tienes que sacar esa energía, tienes que, eres un culo inquieto como bien tú mismo nos has indicado pues explicándonos todas estas cosas porque además, pues bueno, también has pasado por algunas series de televisión, en programas de la tele también. Jonene, ya te digo, como tú bien has dicho, has tocado, si no todos los palos, casi todos, ¿eh? Casi todos, casi todos. La verdad que un mundo muy bonito pero también es muy complicado, muy complicado porque es complicado, ¿no? Es un mundo muy complicado con muchos tres, es muy difícil, correcto. Luego siempre digo que no todo es oro, ¿no? Lo que reluce y lo que parece. Detrás hay mucho trabajo que muchas veces cuando uno está en su casa sentadito con la mantita o comiendo sus patatas fritas o disfrutando con los amigos, no ve el trabajo realmente que hay detrás, ¿no? No, no. Estamos absolutamente de acuerdo, claro. A ver, un entretenedor, que no es correcta la palabra, ¿vale? Pero alguien que entretiene a los demás debe o debemos dejar nuestros propios problemas, nuestras cuitas, nuestras comeduras de olla, las tenemos que dejar aparcadas cuando nos mostramos al público porque tenemos, como tú dices, que intentar inocularles buen rollo, que sean felices, que disfruten de la vida, que disfruten de la música y nuestros propios problemas, nuestras propias historias se quedan aparcadas mientras estamos delante de un micrófono, mientras nos subimos a un escenario, ¿verdad? Sí, de hecho a mí me ha pasado muchas veces, igual he tenido un mal día o de repente te dicen, mira, que se ha muerto tal y a los cinco minutos tienes que salir a un escenario, o sea, me han pasado muchas cosas de estas y la gente no se ha enterado porque tú, arriba de un escenario o detrás de un micrófono ante todo tienes que ser profesional. Absolutamente, de acuerdo, cierto es que todos y cada uno de nosotros que hemos trabajado o trabajamos en la radio en algún momento o en cualquier medio de comunicación hemos vivido esas situaciones de hacer programas en condiciones en las que, bueno, las personas que estaban al otro lado no percibían tu tristeza, no percibían tu dolor y bueno, y es que realmente en eso es una de las cosas en las que consiste nuestro trabajo sin más. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, oye, que hay que intentar ser profesional, te dediques a cantar, te dediques a hacer radio, te dediques a poner clavos, te dediques a recoger basuras, te dediques a enseñar, es que es igual, realmente, tienes que poner el 100% de ti mismo y dejar tus problemas en la puerta y luego recogerlos cuando terminas de trabajar, es complicado, pero bueno, tiene que ser así. A ver, cuéntame, tú has ido evolucionando en el mundo de la música, ¿verdad? Porque tú empezaste cantando un estilo y ahora estamos en un estilo total y absolutamente diferente. Sí, yo cuando tenía 18 años empecé a cantar pues como yo hacía mucho espectáculo en verano, empecé a cantar mucho canción, pues digamos, del verano con unos ritmos más veraniegos, ¿no? Y ahora, claro, la música va evolucionando y tú tienes que ir evolucionando con ella según lo que el público te va demandando, ¿no? Entonces, luego pasó un estilo un poco más pop latino y ahora lo que estoy haciendo pues es lo que se lleva, ¿no? Igual es un pop con toques de requetón, un pop más urbano, de hecho estoy preparando 10 temas nuevos con mi productor de Valencia Rubén Diegues y estoy preparando un montón de cosas, por ejemplo, un pop con flamenco, esto y a mí siempre me gusta partir del pop, ¿sabes? Bien, bien, me parece maravilloso porque, bueno, a ver, yo soy un amante del pop, a mí me gusta todo tipo de música inicialmente o casi toda, hay algunas cositas que me rayan un poco, digamos, pero bueno, pero que todo es respetable, ¿vale? Hay que respetarlo todo pero el pop, bueno, pues eso, las bases de pop yo creo que son las mejores pero claro, para gustos están hechos los colores. En el 2021 lanzaste un tema titulado Distancia donde colaborabas con la artista Paula Muñoz y bueno, pues el videoclip se filmó en lugares maravillosísimos de la muerte de la ciudad de Valencia, ¿no? Bueno, es que el videoclip es precioso, María José Salvador llénate de rastío, el videoclip es precioso porque lo grabé en lugares muy chulos de Valencia, allí en Valencia tenemos un sitio, un lugar muy bonito que se llama La Pequeña Venecia porque parece que estás en Venecia, también lo grabé en un puerto muy pequeñito, de una ciudad muy pequeñita, precioso, yo a todo el mundo recomiendo que vea el videoclip distancia Iván Zayas y Paula Muñoz en YouTube lo tenéis, también podéis suscribiros a mi canal de YouTube que es Iván Zayas oficial que ahí subo todas las entrevistas, las actuaciones, los conciertos, todo y ahí tenéis entretenimiento puro y duro. Ahí, 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 de eso se trata, de intentar pues eso, entretener y que la gente lo pase bien y que disfruten. Bueno, pues yo estoy segura de que más de un amigo, más de una amiga ahora mismo están ahí con sus ordenadores, con sus tablas, tic, 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 buscando Iván Zayas oficial para poder, pues bueno, no solamente ponerte voz que la voz ya te la están poniendo o la estás ofreciendo a través de esta entrevista radiofónica sino pues bueno para verte, para ver pues bueno cómo evolucionas sobre un escenario porque sí que es cierto, Iván, que no todo el mundo que se sube a un escenario sabe estar sobre un escenario. Eso es, porque ahora como ahora todos somos de todo pues ahora hay muchos artistas entre comillas que luego cuando suben hacen playback o no se saben mover o son artistas ahora hay muchos artistas detrás del Instagram que realmente luego no son artistas sino que saben vender un producto pero cuando van a un medio de comunicación o van a un festival o van a una televisión o a un concierto realmente no saben ser artistas porque eso es un oficio que hay que cuidar y en el cual se puede llevar nato de nacimiento pero luego también tienes que aprender y pues tomar clases o mejorar ¿no? Entonces hoy en día vivimos en una evolución un poco rara. Sí, sí. Cierto es, cierto es. Hay mucho intrusismo profesional en todos los campos. Bueno, y sí, intrusismo siempre ha existido lo que pasa que ahora con esto del Instagram de que si soy influencer se confunde mucho que una persona influencer puede ser artista. No, una cosa es ser influencer y otra cosa es ser artista. Yo soy un artista de carretera, María José porque lo he vivido con mis padres con muchos artistas De los de toda la vida. Correcto. El artista se demuestra arriba de los escenarios. Ay, total. Que también te digo una cosa que un artista puede ser que sea un artista completo que baile, que cante, que tenga una cierta magia. No significa que sea la mejor voz porque luego está la palabra cantante que puede ser un tío o una tía que cante súper bien pero luego igual no transmite porque luego también han habido cantantes de toda la vida que han vendido muchos discos por ser cantantes pero luego a la hora de ir a un escenario son muy aburridos o la gente no les gusta ir a sus conciertos. Entonces, yo siempre digo que una cosa es ser cantante y otra cosa es ser artista. No es lo mismo. No, desde luego. Es distinto como decía la canción. No es lo mismo, es distinto. Eso es. Así es. Pero bueno, que sí que en este caso contigo, Iván, nos encontramos, tenemos la suerte de que eres un artista completo. Cantas, te mueves, bailas. Lo intento. No, hombre, a ver, es que claro, es que tú tienes un bagaje de vida y unas experiencias pues eso, que te han ayudado a ser lo que eres a día de hoy, obviamente. Si es que todos estamos hechos de pequeños pedacitos de otras partes de nuestra vida y vamos aprendiendo como tú dices. Mira, el que, teniendo la edad que tengas, tengas 18, 20, 50 u 80, el que crea que está de vuelta de todo y que no puede aprender nada, muy mal. porque siempre se puede aprender algo. Mira, yo todos los días, te lo puedo asegurar, siempre aprendo algo nuevo y me gusta conocer gente rara y gente diferente a mí porque realmente de esa gente es de la que aprenden, ¿no? Yo muchas veces en mis cumpleaños, yo he vivido muchos años en Madrid, la gente se lo pasa muy bien porque mezclo tanta gente, tanta cultura, extranjeros, de todas las edades que dicen, Iván, ¿cómo es posible que tengas estos amigos que son igual diferentes a ti? Le digo, porque me gusta aprender de esta gente porque realmente te enseñan, ¿sabes? Y luego tú tienes unas herramientas en las que en tu día a día te sabes desenvolver. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, así es, así es. Además, en la variedad te está el gusto y cuanto más abierto de mente seas, más posibilidades tienes de enriquecerte, no me refiero a nivel monetario, sino de enriquecerte personalmente con experiencias de otros lugares, de otras personas, de otras culturas, eso es importantísimo, Iván, totalmente. O sea que estoy de acuerdo contigo. Bueno, ahora estamos de promoción con el hit Celosa, ¿eh? Sí. Donde colabora contigo el rapero cubano Mr. Flow Gamboa. Correcto. Y bueno, ¿cómo se...? O sea, es que yo esto de las colaboraciones y tal, igual soy yo, llámame cateta, pero ¿cómo se logra ese tipo de colaboraciones pues que de entrada no te las podrías ni plantear? Pues mira, yo normalmente las colaboraciones tiro de amigos o conocidos del mundo del artisteo, de la salándula, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo con Mr. Flow Gamboa, él desde el 2014, por así, siempre hemos colaborado pues para jingles de radio, para pequeñas producciones, para maquetas y ya hace unos años le dije, oye, tenemos que hacer un tema mejor, vale, vale. El problema que, bueno, vino la pandemia y demás, yo ya tenía el tema, lo tenía casi grabado y dije, mira, me voy a esperar y realmente Celosa lo saqué ahora unos meses, en octubre o en septiembre o octubre lo saqué y tenéis el tema Celosa, la versión en castellano, tenéis el tema Gelosa, la versión en valenciana catalana y también próximamente va a salir la versión, la versión Gelosa en italiano. Buah, nene, ¿y esto? Me lo propusieron, me lo propusieron, voy a enviarlo para Italia que me lo han pedido varias radios y alguna escograficada allí y vamos a ver qué pasa, estoy ahí, estamos ahí ya cerrando cosillas para enviarlo a Italia. Qué guay, oye, pues bien, 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 me parece muy bien, si es que no hay nada mejor pues esto, que las cosas fluyan, que uno de repente bueno, ponga un trabajo en marcha y alguien se interese por ese trabajo y a lo mejor es que tú ni siquiera te imaginabas pues eso, que desde Italia te iban a solicitar una versión de tu tema. Claro, es que me lo propusieron y nada, he estado con la traductora y luego con la con la profesora de italiano y me dicen oye, tú nunca has hablado de italiano y yo digo yo nunca, pues oye, joder, o sea, lo has hecho demasiado bien. Yo, María José, soy muy atrevido y muchas veces digo no me propongas nada difícil porque es que yo los tengo bien puestos y voy a ir a por ellos. Oye, tú te tiras a la piscina aunque no sepas si hay agua. Correcto, y te digo una cosa, yo a lo largo de toda mi vida me he tirado muchísimas veces a la piscina sin agua. Ese ostión que me he pegado me ha servido para curar esa pupita poco a poco y aprender. Sí, señor. Es lo que hace falta a veces ser valiente en la vida aunque igual todo el mundo te diga que no porque tú nunca sabes dónde está tu suerte, dónde está tu profesión y dónde la vida te puede llevar. Mira, estamos absolutamente de acuerdo en eso. Si tú tienes, si tu instinto te dice que vayas por un camino debes seguirlo aunque no sepas como tú bien dices el punto final al que vas a llegar nunca dejes que alguien cambie pues eso un pálpito que tú tengas porque te convenza de que no puedes de que es difícil de que es una locura a lo mejor esa locura te lleva a la felicidad máxima a lo mejor no pero bueno hay que probarlo ¿no? Correcto siempre yo creo que hay que probar las cosas y también uno cuando es joven pues tiene que intentar hacer todo lo posible porque luego ya vas queriendo otras cosas vas queriendo más estabilidad vas queriendo no complicarte la vida por eso yo creo que me queda mucho por disfrutar y todas las locuras ya las he hecho y me quedarán muchas más por hacer Estoy absolutamente segura de que sí oye Iván no para terminar pero casi proyectos o sea quiero decir de ahora en adelante en unos meses ¿cuáles son tus proyectos? aunque no estén cerrados del todo bueno a no ser que sea supersticioso y me digas no es que según que no te lo cuento porque se gafa no no porque te voy a contar lo que yo quiera no a ver yo de momento tengo lo que te había dicho antes estoy preparando 10 temas nuevos con mi producto de hecho de los dos tengo pues unas colaboraciones bastante potentes que ya ya os enteraréis guay guay uno con un chico y otro con otra chica ya lo puedo adelantar bien bien y de momento ahora teníamos algunos conciertos pero con lo del tema del COVID pues algunos no se han tenido que cancelar porque también estoy haciendo conciertos acústicos con mi guitarrista muy bien y la verdad que de momento eso de momento eso y a ver ahí estamos a la espera grabaciones de videoclips y música los 10 temas que te he dicho bien bueno y deseando pues eso que en un momento determinado esta maldita pandemia ya se vaya definitivamente o se quede pues como una enfermedad residual de la que podamos todos sobrevivir para poder subirte a un escenario entiendo yo si la verdad que a mi me encanta subirme a un escenario me encanta sentir esos nervios no decir lo haré bien lo haré mal afinaré no afinaré le gustaré al público yo que se yo soy una artista de directo de hecho siempre cuando voy a los festivales y todo eso que yo canto en directo cuando se puede cantar en directo hago mis actuaciones en directo porque a mi es lo que me gusta pero es que eso solo es para valientes querido claro lo que pasa que a veces en algunas galas no en play va porque yo digo mira yo si se puede en directo en directo y me gusta mucho hacer la prueba de sonido sentirme acorchado por mi propia música por el público porque luego en María José el público no es tonto y sabe cuando un artista canta en directo y cuando no canta en directo obviamente es que sabes que pasa a veces Iván en algunos medios tratan al público a los oyentes a los televidentes como si fueran tontos con perdón de la expresión ¿verdad? y realmente no somos conscientes a veces pues bueno oye que la gente que nos está escuchando la gente que nos está viendo puede saber mucho más y entender mucho más de lo que nosotros hacemos de lo que inicialmente podría parecernos y no se les puede tratar como si fueran tontos no se les puede engañar sobre todo no se les puede engañar yo creo que hay que ser absolutamente franco absolutamente transparente con las consecuencias que tengan sean buenas o sean malas correcto sí totalmente de acuerdo pero como no siempre es así oye querido seguro 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 que hay un montón de cositas que me he dejado por ahí pero yo siempre ofrezco antes de decir bye bye hasta luego no digo nunca adiós porque no es un adiós definitivo porque posiblemente nos volveremos a encontrar ya te lo digo yo que sí ya te lo digo yo que sí pues eso pero que si hay algo que tú digas ostras María José que mira que no me has comentado esto no hemos hablado de esto y me gustaría comentárselo a los oyentes pues ahora es tu momento pues nada que yo ya sabes que ya te he descubierto otra vez yo soy oyente de llénate del radio con María José Salvador y nada no que lo has hecho muy bien que muchas gracias que gracias por tus minutos a tu audiencia a tus oyentes a tu público que eso es lo más bonito tener un público y los oyentes que te siguen semanalmente y no no te has dejado nada quien quiera saber un poquito más de mí que se meta a mi página web ivansayas.com o que me sigan en las redes sociales tanto en Facebook como Twitter como Instagram que es la red de moda la red social de moda ivansayas o f de oficial ivansayas o f sayas es z-a-y-s ivansayas o f y nada que ha sido un placer que te deseo un año lleno de luz de magia de color pero sobre todo yo mi palabra favorita es la ilusión porque la vida te va a dar cosas buenas y cosas malas porque no hay que decir no tan buenas sino la realidad cosas buenas y cosas malas pero si una persona tiene ilusión y ganas de vivir lo tiene todo ya te digo tienes toda toda la razón yo te agradezco esos esos buenos deseos hacia mi persona yo pues lo que hago es hacerlos a la recíproca para ti para tu familia para tu gente de verdad que bueno que yo sé que con esa ilusión que tú tienes con esas ganas con esa profesionalidad que es importantísimo pues bueno vas a seguir triunfando vas a disfrutar de lo que haces y bueno nunca se sabe a lo mejor cualquier día te llamo y ya será muy difícil conseguir una entrevista contigo Kilosa Kilosa a ver yo de momento soy una persona incluso demasiado humilde te lo puedo decir y no yo creo que una persona a mí el fin y el éxito va y viene el éxito y el fin fue hacer lo que estás haciendo en este momento aprender y seguir caminando eso es el éxito para mí yo estoy absolutamente de acuerdo contigo querido Iván Zayas de verdad un absoluto placer volver a saber de ti después de tantos años pues eso de seguirnos porque tú me escuchabas a mí y yo te escuchaba a ti cuando me llamabas y lo que tú dices no hay nada más maravilloso que tener oyentes una audiencia fiel gente que te sigue estés donde estés eso no es fácil de conseguir y yo a todos y cada uno de vosotros todas y cada una de vosotras que lleváis tiempo siguiéndome y que bueno y que cuando nos encontramos pues nos alegramos aunque no nos hayamos visto nunca físicamente yo solo tengo que rendirme a vuestros pies quitarme el sombrero porque sin vosotros y lo digo siempre parece repetitivo pero es que lo siento de corazón los locutores las locutoras los presentadores las presentadoras los artistas no seríamos nada pues muchas gracias María José Salvador que un besazo muy grande para ti y para tu audiencia igualmente cuídate muchísimo y seguimos en contacto corazón gracias chao chao llénate de radio con María José Salvador